Si yo pudiera formalizar un millón de empleos en algún sentido, me daría por bastante satisfecho. Cambiar reglas a veces es arduo y hay que ir arreglando sector por sector. Un ejemplo en Bogotá, pues, absolutamente extremo y más vinculado con el tema de la corrupción. O sea, donde hay informalidad puede haber corrupción a veces. Este era un caso de informalidad y corrupción tremenda, la policía de tránsito. Y entonces, ahí se pasó de un modelo absolutamente corrupto a un modelo que funciona bastante bien. Perdóneme, yo sí quisiera hacer un comentario sobre la falta de objetivos. Si no sabe cuántos empleos va a formalizar, nunca va a lograr esa formalización. Uno tiene que tener objetivos en la gerencia privada y en la gerencia pública. Y uno mide el desempeño de sus funcionarios en función del cumplimiento de esos objetivos. Por eso yo digo, tenemos 500 mil empleos mínimo. Y eso además tiene una repercusión en las finanzas públicas. Porque al formalizar hay contribuciones al sector de la salud, al sector de las pensiones, que lo tenemos perfectamente contabilizado en nuestras finanzas públicas. Por eso decimos que la formalización de 3 millones de empleos, creación de 2 millones y medio y 500 mil, nos produce 1% del PIB. Y eso es lo que hace que una política de gobierno sea una política coherente. Si uno no tiene objetivos, nunca los va a cumplir. Bien. Quiero subrayar, pues me da pena que me toque hacer esto, pero la diferencia entre objetivos y metas. Y me parece que cuando usted pide un número es una meta. Y yo creo que con los instrumentos de planeación, de construcción del plan de desarrollo, pues se fijan las metas. A estas alturas se pueden fijar algunas. Fijar todas las metas me parece que es un buen ejercicio sobre el papel. Pero como... a ver, las metas están entrelazadas. Si usted no tiene suficientemente en sus manos el proceso tributario, por poner un ejemplo. Por ejemplo, incluso para el gobierno fijar las metas es difícil, pero hay que hacerlo, a mi juicio, en la elaboración del plan de desarrollo. Se acaba de aprobar la reforma tributaria parcial para salud. Y hay una discusión entre técnicos tremenda de si ese 1.2 billones son suficientes o si se necesita 0.8 más o 2 más. Entonces, aún estando con la información del gobierno y con todo el aparataje del Estado, calculando la relación entre distintas metas, pues yo sería prudente con las metas. Me acepto la invitación a fijar metas. No necesita... ¿Pero no tiene un mínimo? Le dije un millón, le dije... ¿Que eso lo haría muy feliz? Sí. O sea, como un máximo, pero hay un mínimo. Pues, algo... A ver, en mi vida algo me ha enseñado que es mejor tener propósitos relativamente modestos, formar muy buenos equipos y luego lograr resultados por encima de las metas fijadas.